hola que tal amigos les saludos amigos RafaBloch no olvides suscribirte te darán un like un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo quebrado creo no sé qué le pasó pero pero es una de las mejores que anda recio ahorita un saludo para todos los amigos del tigre de muchos toros he montado del güero purina el garambu yo he montado varios toros del güero purina y este me ha tocado ganarle al güero purina ojalá un día pueda vencerme sin duda alguna hubo hombre leyenda que le trabajaron le metieron honor huevos tiempo pero sobre todo amor al jaripeo ya que no todo el tiempo el jaripeo fue negocio como hoy en día algunos ganaderos tuvieron todo la suerte suerte la gallardía y todo lo que se necesitaba para tener una corrida de toros de jaripeo fuerte poderosa y que no solo un toro sobresalía en especial era porque eran muchos toro autor 했어요 era porque eran muchos los toros لمieros de mismo nivel Pero este fue un toro leyenda, un toro fuera de serie, que jugaba bien tanto a lazo como a grapa. Un toro que el güero Purina miró en Colima, y desde que lo miró quedó impactado de cómo jugaba este toro. Y después de mucho insistir, logró adquirirlo de Alejandro Ábalos. Sin pensar que se estaba llevando un toro, hasta hoy en día, leyenda del jaripeo. Este toro fue de lo más impactante que tenía el güero Purina, en aquellos años de los noventas. Contundente, fuerte, rápido y con una gran presencia. Muchos lo conocieron por el nombre del tecomatlense, ya que así se llamaba cuando estaba con Alejandro Ábalos. Pero ninguno dudó de su calidad en porracear a grandes jinetes como Conti de Puente de Estla, Ruso de Zapata, Aguilita de Sempayautla, Beto Millán, por mencionar algunos. Desgraciadamente, este toro también fue el que le quitó la vida a un jinete espectacular, con un futuro grandioso dentro del jaripeo. Pepe Rechi, en una monta muy triste, en un jaripeo de paso de arena guerrero. Era tanto la grandeza y magnitud de este toro, que estuvo a punto de ganar un torneo en la Plaza México. Y desgraciadamente, solo por descalificación, no pudo lograrlo. Tanto llegó la grandeza de este gran toro, que varias veces lo vimos por la Monumental de Morelia. En algunas ocasiones también tumbó a Zarco de Puente de Estla, a Tigre de Gaitán, y a muchos más. Morelos, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Puebla, y por donde quiera que se le paraba a este toro, todos sucumbían al poder de este animal. Era un animal muy, muy por demás poderoso. Y así como poderoso empezó, poderoso se fue. Y pues bueno mi gente, el toro tigre del Güero Purina, fue un toro muy temido, un toro muy fuerte. Un toro con mucha presencia, tanto a grapa como a lazo, de los que ya no veremos nunca más, en este lindo ambiente del jaripeo. Un toro, de esos tantos que tenía el Güero Purina, que seguirán quedando en la memoria, por los tiempos, de los tiempos. Esto fue Rafa Vlogs, no olvides suscribirte, regalarnos un like, un abrazo muy fuerte, buenas tardes, buenas noches. Nos vemos en el próximo video, Rafa Vlogs. No olvides suscribirte, regalarnos un like, por su atención, buenas tardes, buenas noches, un fuerte abrazo, y hasta pronto.